Esta la leí en el último eslam, así que tú ya la habrás escuchado. No aman de igual forma los ricos y los pobres. Los pobres aman con las manos. Los pobres aman en la carne y con gula, en las peores estampas, en condiciones famélicas y con todo en su contra. Los pobres aman sin bonitos decorados, entienden de lunes y de tedios domingueros, y de gastos imprevistos, de facturas y de angustias que embisten, mes a mes, a quemar ropa. El amor de los pobres no sale por la ventana, aunque el dinero entre por la puerta, que nunca entra, aunque no haya ventanas. Los pobres han aprendido a amarse a oscuras por lo mismo. Han aprendido a amarse mal alimentados, mal vestidos, mal queridos, porque el hambre agudiza el ingenio y en sus jardines también crecen las flores, aunque no haya jardines. Los pobres han aprendido a aprovechar los vis a vis, entre jornada y jornada de trabajo, aunque no haya trabajo. Y saben darse placeres nunca atasados, de valor incalculable, y han aprendido a disfrutar las circunstancias y la sopa de sobre, el viejo colchón y la cuesta de enero. Y parece que su amor se hiergue indestructible a pesar de las miles de plagas, de los sueños frustrados y fracasos andantes, de las crisis cíclicas y de hambrunas y de guerras, más valiente que Heracles, más odiseo que odiseo. Y parece que su amor se extiende y se multiplica, al ritmo que se multiplican los pobres, al ritmo que se multiplican los infortunios y los desastres naturales que golpean siempre en las casas de los pobres. Y ese amor está a la altura de Urano, a la altura de Urano y de Gea juntos, y es el único arma que tienen los pobres para defenderse. Por eso han aprendido a cultivar flores y a cantar bien sus penas, y han inventado las mejores obras y los mejores instrumentos, por eso entienden de arte y saben encontrarlo donde lo haya, aunque no lo haya, que siempre lo hay. Y han aprendido a aprovechar el carisma y la jerga, y a escribir poemas inmortales sobre amores complicados, y saben de cosquillas, y saben de boleros, y saben de desnudos y de darlo todo, que no es más que lo opuesto, las manos y la lengua, la forma de otear al horizonte y los cánticos en contra del patrón. Yo solo sé amar de esta manera. Yo te amo como aman los pobres y me temo que durante mucho, mucho tiempo, esto seguirá siendo así. Bueno, cedo la palabra a compañeros. Bueno. Bueno. Bueno.